La cumbia bonita, la cumbia sabrosa que se baila en esta bonita tarde Acá en Matapé Sonora, todo un orgullo y un honor Volver acá a nuestra casa, a nuestra casa, claro que sí De Mexicali, pues el camarada que anduvo por ahí el domingo pasado Allá donde estuvimos tocando Nos pidió Sonora querida y se la tocamos y le gustó mucho Ahorita va a salir también, ¿por qué no? Pues claro, estamos para servirle Tenemos tiempo todavía para complacer todas las melodías que están solicitadas Desde hace rato, además, antes que iniciáramos a tocar Ya nos están pidiendo muchas canciones Qué bueno, qué bueno que les guste nuestra música Pues para eso estamos aquí, muy agradecidos con ustedes Vamos a continuar con más, el güiro El güiro de Mocorino, ahorita sale, claro Ahorita sale, ahorita lo complacemos también, claro que sí Ahí andan en el repertorio Vamos pues, seguimos continuando con otra más Con otra más, esto que se llama Silvia Los Metales Perrones, claro que sí Vamos pues, seguimos, Marquela, Pablo ¡Gracias! 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 Te entrevistamos con Silvia, claro Les traversí, otra más de las cumbitas sabrosas Ahí del repertorio Gracias.